¡Viva Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria Jesús! ¡Viva Jesús! ¿Nos acompañan de pie? ¡Gloria! ¡Viva Dios! ¡Aleluya! ¡Que le harán contra el coltero y el coltero vencerá! ¡Que le harán contra el coltero y el coltero vencerá! ¡Oh, el fe del Señor es el Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Viva Dios! ¡Gloria Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Viva Dios! ¡Aleluya! ¡Que le harán contra el coltero y el coltero vencerá! Amén. 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 Amén.